Quizá no hay parte más sensible para los juarenses que escuchar la voz de un niño diciéndonos nuestras verdades. Donde empieza diciendo, confiamos en ustedes, confiamos en que van a asumir su responsabilidad para que podamos transitar nosotros, como debe ser, con igualdad de oportunidades, con sin lugar a dudas caminos de conocimiento y aprendizaje y superación personal. Esa parte sustancial es la que sin partidismo debemos reconocer a los adultos que tenemos muchos retos y muchas deudas, que tenemos que fortalecer los caminos para que lleguemos verdaderamente a que todos los niños tengan el primer derecho universal que deben tener y que es muy sencillo, hacer felices. Es el primer derecho, el que nadie tiene el derecho de quitarles esa sonrisa, esa alegría de vivir. Y como lo dijo bien Armando, hay muchos que todavía ni siquiera lo más esencial tienen.